Ya hemos hecho una en el Teatro de la Torre y esta la queremos hacer abierta a toda la comunidad, totalmente gratuita, para que pueda Pinamar ver los bailarines que tenemos en Pinamar. Estuvimos en unas selectivas en Mar del Plata y nos fue fabuloso. Realmente este es el primer año que yo lo vivo como directora, directora, y tengo los profesores a cargo que realizan las coreografías, que son Claudia Costa, Jessica Blanco, Lucía Miranda y Martín Huillet, y realmente un orgullo. Y dije, tiene que Pinamar verlo todo y no tener que ir a pagar una entrada para verlo, así que lo vamos a hacer gratuitamente acá en el gimnasio, para que puedan conocer los que son los bailarines de Pinamar. ¿Va a haber destrezas gimnásticas o solamente baile? Estos bailes, más acrobacia en telas, con Gabriela Chirino, que también trabaja acá en el gimnasio, que hace poquito tuvo su evento, que estuvo maravilloso, y todas las disciplinas que se realizan en el gimnasio. ¿Edades de los que van a participar? Y son desde chiquititas, desde los 4 o 5 años hasta en adelante. Y las más grandes también. ¿Vamos a ver a Marcela Navarro arriba del escenario? Sí, algún bailecito les voy a hacer. Vamos a hacer algo divertido, a hacer más de entrecasa, para que el público también pueda bailar. Hay papás que también hacen una coreografía con las nenas, con sus hijas. El papá y la nena, que es maravilloso, que realmente emociona. Así que van a ver cosas lindas. Bueno, ¿dónde tiene que venir la gente mañana a las 7 y media de la tarde, Marcela? Acá en el gimnasio. 7 y media acá en el gimnasio, totalmente gratuito. Vuelvo a repetir, lo que sí va a haber es un buffet, porque las chicas tienen que ir a la final ahora a Miramar. Y como todos sabrán que hay que pagar inscripciones, que tenemos que viajar, tenemos que ir a dos colectivos llenos, tenemos que quedarnos allá un día. Así que todo eso lleva sus gastos. Así que vamos a hacer un buffet como para que vengan a comerse algo y ver un espectáculo lindo. Pejerrey entre Valle Fértil y Show. Sí, Pejerrey 1290, Habito Gint, espera.